Tres cúpes cancillan a ti Una vez mía te quiero Otra vez mía te quiero Otra vez mía te espero Tres suspiros de dolor Y las coplas me sirvieron Tres y una puñalita Una por aventurero Tres coplas cante la noche Tres y una puñalita 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!